Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Frescomán. Señores, tres mentalistas hicieron sus predicciones. El primero cerró los ojos y dijo, veo, veo, que por el calentamiento global habrá mucho desastre climático. El segundo cerró los ojos y dijo, veo, veo que habrá mucha guerra y mucha maldad entre los seres humanos. El tercero cerró los ojos y dijo, veo, veo a un pendejo mirando este video. No te encojones conmigo. Yo caí, tú caíste, pues compártelo, dale like y etiqueta a tus amigos para que ellos caigan también.